Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal En el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo StumbleGuysBugs Tenéis en la descripción el vídeo original que bueno es de ÁlvaroSG, ÁlvaroStumbleGuys supongo que será Y bueno, este tío que es una completa bestia que va a llegar ya a 400.000 seguidores si lo veis por aquí A 400.000 suscriptores, pues ha creado, ha subido un vídeo bastante épico Los bugs más insanos de StumbleGuys y bueno, jugadores con 1000 IQ Ya simplemente con ver la miniatura quiero entrar al vídeo hermano A ver qué termina pasando y si me termino quedando loco Voy a dar mi opinión al final del vídeo, si me acuerdo, supongo que sí Y bueno, a ver cada bug, cómo termina yendo, espero que sea bastante insano la verdad, como dice por aquí Vamos a darle por aquí esto En este vídeo de StumbleGuys vamos a ver jugadas de 1000 IQ y unos cuantos bugs Buena voz la de Álvaro, tío, buena voz la de Álvaro ¿Qué tiene el juego? ¿Qué tiene el juego? Lo primero que tenemos aquí es un glitch, básicamente para quien no sepa O sea, bueno, le tapo la cara, pero es la reacción de la reacción a la que me estoy dando cuenta En este mapita de BlockDash Y es que si coges y saltas, como está haciendo aquí nuestro compañero Ni de coña Ni de coña Eso ya no puede pasar, ¿verdad? En este vídeo vamos a ver tanto jugadas como cositas curiosas Ya no puede pasar, ¿verdad? O sea, vamos a ver cosas bastante guapas No preguntéis qué está pasando De hecho, eh, 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 esto está hackeado Un segundo, ¿estáis viendo al fondo? ¡Claro! Al fondo está él ¡Ay, tío! Tapo la cara de... ¡Tapo la cara del colega! ¡Tapo la cara del colega! Me voy a poner aquí Voy a hacer una cosa Ahora sí, seguimos viendo Mucho mejor, la verdad Ahí A ver Bueno, este protip ¡Uy! Nah, eso no Un poquito mal se ve esto, eh A ver qué hace Le pegan un puño No está bombado Vale, bueno Mila y Q, más o menos Está bien, normal ¡Ojo! ¡Se puede hacer eso! Ni de coña Ni de coña Mira el glitch Samir le sabe Sí, sí, Samir No, no, no Me estoy moviendo un poco loco ahora mismo, eh Esto no se puede hacer ahora, eh Lo dudo porque yo esto La verdad que no me ha salido nunca A ver, a mí tampoco me ha salido, la verdad A mí tampoco me ha salido ¿Qué hace este chico aquí? Nah, Samir Samir tiene hat Pero bueno Truquito Con el puño Lanzas el puño No sé No sé qué ha acabado de ocurrir Buen puñele Bueno, este Vale Este ya se sabe Este ya se sabe Lo han descubierto ya Es algo normal Es algo normal Entre lo que cabe Ok, bien Este vídeo no sé de cuándo es Pero bueno Está guay Está guay Hay que hacer la cosa un poco rara Que bueno Por ahora nada que me sorprenda como tal Del tanto O sea Algo que me sirve muchísimo tampoco Pero bueno Que tenga dinero y tal Y que se haya arruinado En Stumbleguys Y se haya comprado 28 pasos de batalla Que tenga dinero Que hasta que Me siento identificado Chaval Con que me he arruinado Con Stumbleguys Me siento identificado con eso Porque dinero ya no tengo Bueno, vale En todos Ahí llega también Ha llegado No sé Ha pillado un corte He visto ahí un cortecillo Uff A ver Hace por ahí otro salto Muy bien Ojo Que no creo que lo haga Pero lo que podría hacer Es saltar en uno de estos 10 Y luego volver E intentar Pues en vez de hacer 10 Hacer 20 Que va Que va Que va Cuando vas boca abajo Ya no puedes volver a subir ¿Verdad? No creo que se pueda Lo gozamos aquí Lo vemos entre todos Y disfrutamos como niños Aquí tenemos un truco Que es muy pero que muy bueno Que de hecho La patada Vale Mil de IQ Pero bueno Se puede hacer de muchas formas La verdad que Samir chicos Samir en este vídeo Es el hacker O sea Samir Le llamaban el hacker Samir Ni de coña Tiene algo en el centro Hay como un más en el centro Ojo Que grande Buena salvada Buena salvada La verdad que sí Álvaro Hola Uy A mí no se me ha bugueado Nunca así como tal Con dos bloques Ni de coña Con uno sí Pero con dos no Ojo este Bueno pero esto es suerte Esto es suerte Esto es suerte Esto es suerte mi bro A ver que hace por aquí Típico saltito Adivina todas o qué Pivot pass Ice climb O sea básicamente En este mapa Va a lograr pasárselo Saliéndose del mapa Bugueando el juego ¿Cómo narices habrá llegado hasta aquí? Supongo que le habrá dado un martillo Al tipo Y con ello Pues habrá logrado salir volando Y haberse metido en esta zona Por suponer Yo no sé si alguien Por suponer Sí a ver Es lo que se No lo creo Me parece esto espectacular Tío Ojalá Alguien sepa en los comentarios Cómo se hace Nos lo comente Sí por favor Sí por favor Que lo comenten Porque no tengo ni idea Ahora mismo de esto Cómo ha podido ser Oye 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 Se lo podéis dejar a Álvaro Bueno me acabo de tragar un spam Que flipas Pero bueno Podéis ir al vídeo de Álvaro Que lo tenéis en la descripción Y adiós Álvaro Adiós Tranquilamente Ya que estamos reaccionando A un vídeo suyo Bueno Qué menos El tío va por aquí chill La verdad Bueno se elimina Aís Aís Ojo Eso sí La calidad del vídeo Bueno eh Hola El chaval Hola Este chaval Se está quedando con nosotros No sé qué ha hecho ahí La verdad Este chaval Se está quedando con nosotros Tío Este se está quedando con nosotros Uhhh No pero acaba de atravesar Esto ni de coña Imagínate que hay algún Justamente una grieta Que puedes atravesar esto Rentaría muchísimo Por no tener que pasar Los remolinos estos Pero claro Ni de coña va a pasar A ver Sammy Trick Un truco Un poco O sea Vale Es el Sammy Trick Pero lo ha hecho un poco raro Un poco difícil Un poco difícil Esto se puede Se puede quedar Uy no sé yo Te puedes quedar aquí arriba A lo mejor si saltas encima De otra persona Tú imagínate Estás dos en la partida Un torneo de dos contra dos De Honey Drop A lo mejor Si te puedes A lo mejor Si lo puedes hacer Pero no creo que se llegue Igualmente Cero sentido ¿Creéis que es un hacker Samir O no es un hacker No tengo ni idea Completamente Borracho No lo sé O sea No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Pues no podíamos terminar Esta compilación De mejores jugadas Ojo Que no es una jugada Sino que es literalmente Un bug No sé cómo llamar este vídeo Si mejores jugadas O bugs La verdad Que lo queremos Porque la mitad Son mejores jugadas Y la mitad son mejores jugadas La mitad sí Es mitad y mitad La verdad Super Slice Invisible Map O sea Es el propio Super Slice Pero parece que es el Super Slice Desde otra parte En plan Desde la parte de atrás Pero tiene los objetos En la parte de adelante Me acabo de rayar esto Mira por aquí arriba Álvaro tío De verdad Este hombre Te lo digo en serio Es un youtuber de 10 Te lo prometo Te lo prometo Mira por aquí Espectacular Espectacular Está subiendo Abajo está el mapa Y realmente arriba Están los objetos Por arriba Es por donde se pasa No se calla Bueno es normal Que se caiga la verdad Tú imagínate hacer trucos así Es que vas invisible Por la vida No 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 Un pan con chocolate Ni tan mal Falla No ha clasificado Parece que ha limitado No sé No tengo ni idea Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco loco La verdad Un poco loco Stumblebooks Gente No sé que opinaréis En los comentarios Yo sinceramente Me parece un vídeo bueno Por la narración Que ha hecho Que ha hecho Álvaro Pero realmente Los clips Un poco raros Algunos son Stumbleguys Bugs Y otros son Stumbleguys Fails Al caso es que pone Bugs Con lo cual Bueno Jugadores con 1000 de IQ Hay alguno que otro Pero yo creo que son Más bugs que otra cosa Y bueno Hemos visto alguno que otro Que ya Lo tenemos más que normalizado Sobre todo El puño que mete para arriba Se utiliza el competitivo El puño justamente Para no tener que romper Los bloques En blockdash Y saltar para arriba Puede estar bastante bien En torneos Y la gente lo utiliza Dime que opinas Por los comentarios Y sobre todo Cual ha sido tu minuto favorito O tu clip Que más te ha gustado Yo me despido también por aquí Espero que te haya gustado el videito Y nos vemos en la próxima Chau chau